Tengo una infancia medio horrible. Quería irme. ¿Sí? ¿Una infancia dura? No tan dura como la que podés ver hoy en la Argentina, pero en comparación con el contexto que yo tenía, tengo una infancia no especialmente agradable. Y yo creo que lo que yo quería en todo el tiempo era rajarme. Tanto que ahora acaso es el chiste con eso. Había algo de eso. Y me fui rajando. Es horrible hablar de uno, pero yo podría explicar mi vida como un formato de escapatorias. No, y a los 15 dejaste el secundario y a los 15 trabajaste muy chico también. Y me fui escapando de los trabajos, escapando de lo que no me gustaba.